Es la princesa mi amorica tensa, o princesa Cadence, la princesa del amor, ella puede tener cualquier problema del amor, en cualquier estado, tiene que llegar a ser la magia del amor y así como funciona la magia del amor, pero no se quiso quedar atrás, así que vive con su amado esposo, el príncipe Shining Armor y su hija, la princesa Flurry Heart, ¡Hola! Pero antes de ser una princesa, era otro pony diferente, ¡Que comience la historia! Antes de todo, ella era solamente una pony normal, con una vida normal, era un hermoso pony, Pegaso, ¡Ey!, dije Pegaso, ¡Ups!, perdón, mejor, y espera, yo quiero decir la historia, ya que yo fui hijo de la princesa Cadence y ni siquiera dirigí la historia, ¡Ay!, ok, y después, como yo, la princesa, solamente me llamaba Cadence, y este, era una hermosa pony, con una vida normal, ella, iba todos los días, con la princesa Luna y con la princesa Celestia para que le rogara, que fuera, una princesa, y obviamente me ignoraban, hasta que, ya no pudieron más y decidieron, recurrir al arma más poderosa, ¡Ya sabes a lo que vengo Celestia! Cadence, la respuesta es no, ¿Qué? No, hasta que mermia de valor, ¡Celestia! ¡Ay!, ¿Qué quieres Cadence? Tú, ya sabes lo que realmente quiero, ser una verdadera princesa, ¡Ay!, sí, te comprendo perfectamente, tú quieres ser una princesa, ¡Exacto princesa!, ¡Y a eso vengo!, ¡Aquí me conviene la princesa de verdad! ¿Sabes? ¿Sabes? No quiero ser una poni, una poni maloliente, de las de allá afuera, no quiero ser ese tipo de poni, yo quiero ser, una princesa, como usted, pero, tú no tendrías nada que gobernar, yo goberno el cueste con mi hermana, y controlo el sol, y tú no tienes nada que, tú puedas conquistar, Claro que sí puedo conquistar algo, ¿Qué? Tu corazón, ¿Qué? Mira, yo puedo ser la princesa del amor, ¿En la cuestión tiene que haber una princesa del amor? Eh, eso no lo tiene sentido, ¡Claro que la tiene! Yo voy a ser una muy buena princesa del amor, ¡Eso es lo que yo vivo! Quiero ser una princesa del amor, ¡La princesa de mi amor, y Cadenza! Y todos me estarán animando, Cadence, 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 y yo, ¡Alávenme, alávenme! ¿Ahora lo entiendes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, está bien! Ya, a mi castillo esta noche, a las ocho. Espero que eso te deje convencida, y ya no me estés molestando. ¡Por supuesto, princesa! Cadence, ¿Estás lista para ser una princesa? Aunque no se vea nada. ¡Súper lista! Más lista que nada. Aún sigo pensando que eso va a funcionar. ¡Cállate y sirve para al menos prender! ¡Muy bien! Ahora quiero que repitas esto después de mí. ¡Uga, chaca, uga, chaca, uga, chaca, uga, chaca, uga, chaca, uga! Ahora tú. ¡Uga, chaca, uga, chaca, uga, chaca, uga, chaca, uga, chaca, uga! ¿Después? Muy bien, vamos bien. ¡Ay, prendete! Ok, ya, perdón. Ahora, quiero que digas... La princesa celestia es la mejor princesa del mundo. En serio, en serio. La princesa celestia es la mejor princesa del mundo. Te ganaste eso. ¡Listos! ¡Oh! ¡Estoy flotando de maravilla! ¡Uy! Creo que está endemoniada. ¡Uy! Es parte del peán, tonta. ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. La mataste. No, no la maté. No, no sé dónde está. Vamos a buscarla, debe ser alguien de alguna parte Ay, las manzanas Tiene que ser alguien de alguna parte Ayúdame a buscarla Ya voy Ay, tonta ¿Buscaban algo? Es la princesa Sí Ella es la princesa, mi amor y cabeza Ay, las manzanas Sí, sí Sí, soy la princesa Sí, baby Sí, yo soy la princesa del amor Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y así La princesa Cadence fue la La poni más feliz del mundo Y muy pronto también fue su coronación y la nombraron princesa del amor Le dieron su propio imperio de cristal para que lo pudiera gobernar Y no tuviera que darle latas a las princesas de Equestria Y desde ese entonces Pues la princesa Cadence va a volverse la misma pony de antes De la pasaba de un lado a otro Sí La princesa, baby Ay No creo en nada de esa magia Gracias 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 Gracias